y bomberos de la patria por otra. Por eso he decidido crear al interno de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad las tres academias. La Academia de la Policía Científica con el mayor rango universitario, la Academia de la Policía Nacional Bolivariana y la Academia de Gestión de Riesgos, Bomberos, Bomberas y Protección Civil, la cual ordeno se cree de manera inmediata y funcione de manera integrada y armónica en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Eso es vital.